¡Pipri, dame un puro! ¡Sí, jefe! ¡Ay! Dispuestos ya, vamos a jugar, hacer deporte es fenomenal, vamos a saltar, todas las marcas tenemos que superar. ¡Feliz natación! Nos gustan a todos los deportes un montón, vamos a correr, cinco mil metros de carrera y ya está bien. Aprender a entrenar ya está de forma, no marchís, no marchís. Aprender a ser buenos deportistas, con Parchís, con Parchís. Aprender a nadar y divertirnos, con Parchís, con Parchís. Aprender a jugar y ser amigos, con Parchís, con Parchís. Dispuestos ya, vamos a jugar con la jabalina, tenemos que lanzar. No importa ganar, pues lo importante es poder participar. Vamos a intentar saltar muy alto y las vallas no tirar. ¡Vaya agilidad! Vaya agilidad, si haces deporte, siempre en forma estarás. Aprender a entrenar y estar en forma, con Parchís, con Parchís. Aprender a ser buenos deportistas, con Parchís, con Parchís. Aprender a nadar y divertirnos, con Parchís, con Parchís. Aprender a nadar y divertirnos, con Parchís, con Parchís. Aprender a entrenar y estar en forma, con Parchís, con Parchís. Aprender a ser buenos deportistas, con Parchís, con Parchís.